del 2 de mayo al 16 de junio de 2023 puedes visitar la exposición burkina faso una crisis invisible en su paso por nuestra biblioteca esta exposición desarrollada por médicos del mundo a través de imágenes superpuestas pretende hacer reflexionar sobre diferentes situaciones de la crisis humanitaria del país no vemos una crisis humanitaria así no nos la muestran o realmente no queremos verla se nos escapan a la vista más de 2 millones de personas desplazándose de sus hogares de verdad no vemos más de 3 millones y medio de personas que tienen dificultades para acceder a recursos alimentarios no estamos viendo que más de medio millón de personas sufre un serio riesgo de hambruna lo que te proponemos es que te sitúes frente a esta crisis humanitaria desde otro prisma jugar con la visibilidad y la invisibilidad de una crisis humanitaria así frente a estos tres tótem que te lanzan tres preguntas y que puedes buscar respuestas a través de ellas la muestra ha pasado por varias ubicaciones de la universidad complutense y ahora puedes verla en nuestro centro hasta el próximo 16 de junio